Los Peluqueros de Punset, contamos con su cantante aquí esta noche, Miquel Pinar. Muy buenas noches, Miquel. Muy buenas noches. Un grupo que está puntito a puntito de sacar el nuevo disco. Están trabajando en ello, como decía el otro. De aquí a Navidades puede ser el regalo de este año. Sí, vamos. Me ha acercado a verte hablar contigo, que hacía mucho que no hablaba contigo y eso, más que nada. Pero bueno, ya que me sacas el tema, pues sí, en realidad estamos trabajando en el segundo disco de Los Peluqueros. Y nada, para los millones de fans que tenemos y tal, pues decirles que este verano y tal, hemos estado un poco descolgados, que no habíamos desaparecido. Estábamos en el proceso creativo. Bueno, pero trabajando en definitiva, dando forma a ese segundo disco ya de Los Peluqueros de Punset, ¿qué tal fueron las ventas del primero? ¿Qué tal fue la acogida de ese primer disco? La acogida buena. Sí, no sé, hay muchas canciones que han cargado a la gente, que hay muchos estribillos pegadizos y hay mucho cachondeo y la gente le gusta, es divertido. Claro, es la filosofía del grupo, ¿no? También el cachondeo, el reivindicativo también, pero sobre todo el cachondeo, ¿no? De todo un poco, porque en realidad surge más así un poco como dentro del punk rock hacerlo un poco más divertido y mucho de vacile y humor absurdo también, pero como te queda siempre tienes la cosa dentro de que al final estás escribiendo en casa y siempre acabas saliendo cosas y además tú tienes tus altibajos emocionales y a veces te surgen canciones un poco más, que te agarran un poco más de dentro y al final pues ya está, lo sueltas ahí. Así que tiene como sus vaivenes el disco, tiene sus canciones divertidas, reivindicativas, emotivas, de todo. Claro, como la vida, depende con qué pie se levante uno, pues le da más por reírse y hacer letras que sean un poco que quizás enganchan más a la gente por ese matiz cómico y luego otras que quizás por ese matiz reivindicativo o de indignación a la hora de explotar como hacemos muchos a diario contra cosas que nos cabrean, ¿no? Sí, 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 al final es una necesidad de soltar las cosillas esas que tienes, bueno, todo eso, lo que es la vida. Bueno, al final el nombre de los peluqueros de Ponset es probablemente lo primero que llama la atención del grupo, luego también la puesta en escena y esa filosofía, ¿no? Pero sobre todo el nombre es algo que desde el primer momento ha sido capaz de enganchar a mucho público y a convertirse casi también además el nombre en sí en uno de los habituales a lo largo del circuito palentino por descontado. Sí, sí, en realidad también me han preguntado, ¿pero esto es una burla o es un homenaje? En realidad es más un homenaje que nada a Ponset, o sea, la figura de Eduardo Ponset, en realidad yo soy un poco friki y bueno, me gusta la ciencia, me gusta la sociología, la psicología y veía el programa redes, me gustaba el nombre este y me resultaba muy simpático y un día buscando un nombre de Bacile y tal, pues salió en una comida, unos vinos y salió, salió el nombre así de cachondeo y dijimos, bueno, esto ya está, adelante. Esas situaciones tan inspiradoras por otra parte, ¿no? Sí, es cuando surge toda la magia. Bueno, Ponset, que quizás a raíz de pasar de ser el presentador de redes y divulgador de ciencia a promocionar determinados productos en anuncios, quizás da más pie a darle todavía más sentido cómico, ¿no? A su persona. Sí, sí, es la única cosa que me molestó de su figura, el anunciar el pan de molde, se me cayó un poco el mito ahí, pero bueno, se lo perdonamos, todo el mundo tiene sus flaquezas. Sí que es verdad, Miquel, que al final los conciertos de los perruqueros de Ponset se intenta que sean fiestas, que sobre el escenario se vea esa diversión porque al final también le llega a la gente y también los videoclips, ¿no? Que de alguna manera esa esencia o esa idea que tienen de pasarlo bien, que se vea también, que quede reflejado en este caso, por ejemplo, en el videoclip que realizaron. Sí, sí, bueno, aquello fue una tarde también de cachondeo ahí en un local que nos habían prestado unos amigos y... Nada, una cosa muy entretenida. Bueno, y ahora a la hora de ponerse a trabajar en el nuevo disco, ¿cuándo empezaron exactamente con ello? Aproximadamente, vamos. Bueno, componiendo ya llevo una temporada larga. Porque uno no deja de componer, lo único que a lo mejor quizá decide ya recopilarlo y ponerlo en un disco, pero uno no deja de componer y de sacarlo. Sí, darle forma. A mí es que me van surgiendo ideas y tengo mi libreta y voy apuntando por ahí y luego ya cuando ya te pones en serio ya es cuando dices voy a trabajarlo o no en serio y recopilas todo aquello y bueno, sacarlo adelante. Entonces, no sé, llevamos así como en serio tres meses ya de trabajo. Luego el disco está grabado, lo único que se está mezclando. Estamos también con ideas para la portada y el diseño gráfico del libreto del disco porque no está todavía definido del todo, pero bueno. Me comentaba que incluso el título está ahí un poco en el aire. No hay ideas, pero está ahí todavía por cerrar. Sí, es que lo que pasa con estas cosas es que al final lo queremos hacer tan espontáneo que no nos cerramos a esto, tal, tal, tal. Es como, venga, va, pues si van surgiendo ideas, siempre surge una nueva y mejor. Entonces, la última idea que ha surgido es Haciendo el primate como título de disco. Seguramente que se quede eso. Claro, eso ya dará pie a todo el trabajo. Claro, probablemente pues haya algún primate en la portada o algo así, tiene que ser. ¿Y de qué va a hablar este disco? ¿De qué temas va a tratar? Bueno, tiene mucho de todo. Este disco probablemente, comparado con el anterior, sea menos cachondeo y es un poco más íntimo, pero tiene de todo porque tenemos, no sé, hay canciones absurdas de cachondeo y demás, como siempre, como en el disco anterior. Y luego hay otra, por ejemplo, hay una que, bueno, la gente que la ha escuchado ya en Petit Comité y eso, parece que le ha gustado mucho, que es una canción que se llama Quisimos ser mujeres pero no éramos tan fuertes. O bueno, seguramente se quedará como Quisimos ser mujeres, pero bueno, dice eso el estribillo. Y la onda de la canción, más o menos como te puedes imaginar, pues es así, feminista, así. O sea, tú te sabes Maluma y tal y estas cosas, pues lo contrario. Claro, al final también uno no puede estar ajeno a lo que le rodea y a la situación en la calle y a lo que gusta o no gusta en la calle, a lo que indigna o no indigna y al final se tiene que mojar, ¿no?, como hacen. Sí, claro. Alguien tiene que decirlo. Y muchas veces quizás ser incómodo, ¿no?, de decir las cosas que a lo mejor a la gente no siempre encaja bien. Sí, a pesar de las pegas que pueda tener eso, que siempre el circuito es un poco más cerrado a la hora de moverte o a la hora de que te contraten o tener salida, bueno, es un poquito más complicado, pero bueno. Bueno, pero por suerte iba a decir, el género goza de buena salud, hay mucho festival que se mueve tanto por Palencia como fuera de Palencia, pero incluso aquí hay varias citas en las que es un grupo de los que podría encajar perfectamente y de los que me consta más que les tienen en cuenta, ¿no?, precisamente por ser un grupo, pues eso, con disco, con historia detrás y mucho recorrido. Sí, no nos podemos quejar en ese sentido. Nosotros también. Sí que es verdad que muchas veces cuando hablamos al final de los objetivos que uno se marca musicalmente no deja de ser, lejos quedan los tiempos en los que alguien aspiraba o algún músico podía aspirar a vivir de la música, etcétera, al final ahora ya cada uno tiene su trabajo y lo que se dedica es eso, a sacar ese componente creativo que tiene. Sí, es un mundo en decadencia desde hace muchísimos años ya, sobre todo el estilo de música que hacemos nosotros, pues oye, ya, tuvo su momento, ahora ya son resquicios y gente que sigue ahí, y bueno, los de toda la vida y siempre van surgiendo generaciones nuevas, pero bueno, de eso nos mantenemos en realidad, que no, también tirar del carro y que no se pierda. Seguir manteniendo la lucha, como se suele decir, ¿no? Pues sí. Bueno, Miquel, damos como fecha la Navidad para que la gente pueda empezar a buscar ese nuevo disco de los peluqueros de Ponset. Sí, probablemente, puede ser un buen regalo de Navidad. Yo creo que puede ser el regalo extraño de Navidad. A lo mejor para la suegra igual no, hay que ver a quién se lo regalas, pero bueno. Para el cuñado, igual entonces. Para el cuñado. Depende de que le aprecio que le tengas. Ya, bueno, claro, y del gusto que tenga él también. Bueno, Miquel, pues esperamos con los brazos abiertos este nuevo disco de los peluqueros de Ponset y de momento para quien quiera hacerse una idea de lo que suena el disco o el grupo en sí, puede verlo y pueden encontrarles en YouTube, que allí tiene mucho material para que puedan hacerse una idea y disfrutar. Miquel, muchas gracias por hablar con nosotros. A ti.